Familia Camilista, este video tutorial nos enseña cómo ingresar con un código a los contenidos digitales en la plataforma Google Classroom y cómo explorar los recursos en cada grado y asignatura. Hay un código para ingresar a cada grado. Se encuentra en plataforma del colegio en el espacio Blog Docentes. Clic en el signo más para copiar el código y unirnos a cada grado. En la opción Trabajo de clase, encontraremos cada una de las asignaturas y sus respectivos contenidos para explorar. Y un acompañamiento psicosocial permanente. En foros, podremos interactuar con nuestros compañeros y docentes a través de las inquietudes que surran. Sea por medio de internet o con recursos físicos, estos contenidos son sólo de práctica durante este receso escolar. ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.